Battle of me ain't worth it just to say you are the winner Me suda el rabo la droga que muevas, déjate contarlo Búscate un oyente impresionable, no es mi caso He dormido al raso por suspiro micro abierto Guardo entradas de conciertos en casa, como oro en paño Mamá y papá llamando preocupados, pero siempre me cuidé y me cuidaron Necesitan mínimo un bulldozer pa' sacarme de la escena Tú estás loco, colgado como mi huevo, como foco Quilavis cargando su aguijón, juntos somos una nube Llena el campo de visión, eso fue lo que nos hizo fuerte Rappers de ley, soltando mierda sobre todos vosotros como un jendry Esquivo rumores, suposiciones, deposiciones Me siento, escribo sensaciones Tú vas a tirarme en serio, no lo has pensado Te dejo el culo más doblado que el balón de campeones Battle of me ain't worth it just to say you are the winner Battle of me ain't worth it just to say you are the winner Battle of me ain't worth it, worth it, worth it Just to say you are the winner De tanto uso abusivo se me ha vuelto un vicio Es como droga mami, la pretendo abusar Voy en serio Noches enteras acabando sausto hasta perder el juicio El día siguiente lo vuelvo a encontrar Un misterio Casi toda una vida soltando el rap En los noventa Casi toda una vida soltando el rap En el dos mil Casi toda una vida soltando el rap Y hoy lo hacemos en un beat enorme de mi bro Ferran En mi blog está El eco de lo que fue, de lo que hicimos De lo que pasamos De lo que con el time nos convertimos Su superstar se deja ya petar por el mojino Quiere estar y siempre está De tanto estar es un puto cancino Las sombras buenas y no exceptes se te quema primo Yo sigo salvajándome entre montañas y pinos Aquí no hay ruido Escucho grillos todo el rato, estoy tranquilo Eso no quita que tenga afilados todos mis cuchillos Yo lo sabes, tío, estoy todo el puto día en acción Metido en esto desde que floteo una porción Un universo en cada verso, en cada canción Ves lo que no me esconde, ven a mi habitación, te lo enseño Yo no dejo el rap por los estudios, ni por un curro fijo, ni por un coño limpio Dí, ¿cuántos compis siguen dentro de lo que creéis? Del 13 al 26, respeto para el rey Cierra tu boca si no tienes nada que decir O te dará vergüenza rapear después de mí en la puta calle Que vejes el mundo es un detalle, tío me cago en tu puta madre Unido a mis raperos por un vínculo que se creó en un círculo En un corro entre bombos, cubatas, cajas y porros Que damos menos pero damos más, resistí Mi nombre es cero y yo no soy el nuevo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!